Enseñanos de tal modo a contar Nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría Enseñanos de tal modo a caminar en esta vida Haciendo caso a tu palabra que nos guía Enseñanos a aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos y cada momento Más cerca estamos del final Ayúdanos a valorar lo que nos has dado En esta hermosa vida que nos has prestado Y así poderte adorar Que mi vida solamente sea para ti Señor Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Mirad pues tu exigencia como hacéis No hubo necios y no hubo sabios Y por tanto no te hayas pensado Sin entendido en lo que es la voluntad del Señor Enseñanos de tal modo a contar Nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría Concedernos de tal modo a disfrutar Esta vida, cimiento siempre con amor y alegría Enseñanos a aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos y cada momento Más cerca estamos del final Ayúdanos a valorar lo que nos has dado En esta hermosa vida que nos has prestado Y así poderte adorar Que mi vida solamente sea para ti Señor Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Gracias por ver el video